Ahora aquí tenemos contra Spike, ojo, ¿qué? Bueno, ahora con el gallo lo revienta, ¿no? Ah, vale, ojo, cuidado, eh, porque ha estado muy cerca Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal El día de hoy, chicos, se viene un vídeo bastante interesante, cuanto menos Ya que vamos a tener un 1 vs 1 de Grif Es decir, vamos a ver a todos los brawlers pelear contra el nuevo brawler Si os gusta este tipo de vídeos, la verdad que os agradecería que le diéseis un buen poe hacia arriba Yo creo que unos 100 son los likes merecedores para que realmente vuelva a subir una vídeo de reacción Ya sea de este estilo o, pues a lo mejor, de otro estilo Más divertidos, mejores momentos o incluso jugadas de suscriptores Así que chicos, ahora sí que sí, darle un buen poe hacia arriba si queréis este tipo de cositas Y ponedme en los comentarios qué tipo de reacciones queréis que suba Ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Pues chicos, estamos en el canal de Lex, un canal inglés, un youtuber que, bueno, el estilo yo Pero inglés y con muchos más suscriptores y muchas más visitas Pues lo que se ha encargado y lo que se suele encargar es de traer un nuevo brawler Y mostrarlo contra todos los demás Todos los que ya han salido antes Así que chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a su vídeo Y vamos a ver qué es lo que acaba pasando Bueno, ahí vemos... Ah, pues pensaba que lo ponía música, eh Eh, bueno, ahora vemos lo que se dice que va atacando con diferentes objetos De momento vemos que Griff ha perdido contra Shelly de una paliza tremenda Vale, de momento aquí vemos a Griff que acaba de ganar el primer round Ah, no, 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 vale, va 1-1, va 1-1, eh En el lado izquierdo son todos los brawlers Y el lado derecho es, pues, empate, vale Eh, digo el Griff Así que vale, 1-2, perfecto, de momento vamos ganando Ojo, a ver qué tal Esto es una maldita locura, eh Vale, ahora Griff contra Jessie De momento vamos 2-2, eh O sea que realmente sí quedamos empate o más o menos, vale Yo es que me estoy imaginando que voy con Griff Pero bueno, si más o menos va empate Pues quiere decir que es un brawler balanceado Si no va empate, no lo es Y de momento parece ser que... Que, a ver De momento parece ser un brawler bastante potente, eh O sea, fuera bromas Pero 2-4, cuidadito, eh Cuidadito Acabas de empezar, no os preocupéis Quedan un montón de más Pero pinta bien, pinta muy bien además Ojo, bueno, bueno, pues perfecto De momento... 2-5, si no me he mal equivocado Aunque dan un montonazo de brawlers O sea, que esto realmente va a ser una maldita locura Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos Muy bien, muy bien A ver, contra Tik Evidentemente contra Tik De cerca es que lo va a destrozar O sea, estaba clarísimo, la verdad También hay que decir una cosa Es que es un brawler estilo Cole No, estilo HB No es un brawler thrower Entonces... Ojo, este va a ser más interesante Este... Oh, lo ha ganado HB por muy poco, eh A ver, a ver, a ver HB lo gana por muy, muy poquito, tío Quiero ver contra un Cole Ojo Nah, ¿quién lo gana a Ems? Ah, ah Ya me estaba rayando y digo ¿Cómo no le va a ganar Ems? Evidentemente sí, le ha ganado Aquí yo creo que gana Griff Uy, pero por muy poco, eh Ha ganado Griff por muy poco A ver, de cerca Con... Con Gadget y todo Sigue ganando Griff Muy loco, eh Muy, muy loco este brawler Vale, bueno Ahora estaba explicando aquí un par de cositas Vale, chicos Hemos hecho un pequeño corte Porque estaba explicando un par de cosas Pero bueno Vamos a seguir Y a ver qué tal Ahora contra Primo, eh Ojo a ver, Primo Bueno Primo por 84 de salud De locos A ver con Gadgets Nah, sigue ganando Primo Que quiero ver Primo de cerca O sea, como no lo ganes Primo Ya es que es una vergüenza para ti, macho Ojo Nah, nah, nah Un Thrower Evidentemente Un pistolero, un Franco Como quieras llamarlo Contra un Thrower de cerca Evidentemente va a ganar El pistolero Franco Como quieras llamarlo Poco es, eh Healer Así que también va a perder Evidentemente Está clarísimo Con el Gadget también Claro Si lo tiras al final Evidentísimamente Y al principio Creo que también, eh Aquí debería ganar Rosa, ¿no? No, no ha ganado Rosa Ok, a ver Con Gadget Uy Con Gadget está más cerquita, eh Pero aún así Aún así no Vale, chicos Pequeño corte otra vez Es que va mostrando cositas Va, pues bueno Haciendo una serie de cortes Explicando no sé qué Porque no entiendo inglés Pero bueno Nosotros vamos a seguir Porque vamos a ver Lo que nos interesa, ¿vale? Ahora Griff versus Rico A ver Ojo, Rico, check Ojo Es que tiene mucha vida Es una especie de Acebin, ¿no? Con el Gadget sí que gana Rico, check Ahí está bien Buena, buena Ojo, el desempate Y con ulti gana Griff Es que la ulti está tremenda, tío Me recuerda mucho Al básico de Carl Me recuerda muchísimo además Vale, aquí como no gana Darryl Pues me volvía loco, la verdad Ojo contra Penny No, gana Ahí, ahí, ahí Vale, vale Y como no gana Es que está también loquísimo Loquísimo Ojo, Carl Nada, igual Aquí a lo mejor la comparativa Hubiese sido mejor con una pared Con una pared Yo creo que hubiese sido mejor La comparativa Y evidentemente Sí que hubiese ganado Carl Jackie Gana Jackie, ¿no? No me fastidies Buah Tremenda paliza, chaval Vale, ahora vamos a ver contra Piper Ojo Piper evidentemente Utilizando el gadget Aún así le ha ganado El Griff Ojo porque la No lo he visto claro ahí, eh Ahí no lo he visto claro Apuesto que ha ganado Griff Pero no sé yo, no sé yo Aquí gana la Pam Vale, ha ganado la Pam Muy poquito Pero está ahí cerquilla Y con gadget Sigue ganando la Pam No, está el power, perdón Ok Contra Frank Diría yo que gana Frank, ¿no? No mames Ah, vale, vale, vale Un tanque evidentemente Ok Con el gadget, perdón Vale, ahí sí No, aún así sigue ganando Frank Ok, ok, ok Interesante cuanto menos Eh, yo aquí creo que gana Bibi, ¿no? A ver No Ojo que no, eh Y con gadget incluido No sé cómo ha ganado la Bibi, la verdad O sea Si yo soy sincero El desempate con ulti y todo Y aquí gana Griff A ver, yo lo que os digo Griff es un brawler muy OP O sea Pero es que claro Ataca desde larga distancia Evidentemente contra uno de corta Pues sí Le va a ganar Pero depende de cómo Porque claro Si realmente Está cerca Técnicamente el de cerca Tiene que ganar a uno Que es de lejos, ¿no? Vale, Bea ¿Qué? Tremenda paliza la mentira Bea Tremenda paliza Contra Nani evidentemente pierde ¿Cómo? Vale, ahora aquí pierde, ¿no? ¿Cómo? Pero que falso, ¿no? Nani, más decepcionado, hombre Edgar Uh, lo veo difícil, eh Ahí está Es que lo veía muy empatado Bueno, esto ya me parece una locura Contra Mortis Vale, vale O sea A ver, no me fastidies Es que Mortis realmente lo veo Un brawler muy malo, tío Pero bueno ¿Qué? Contra Tara Eh, Tara, por favor Tara, por favor Ah, Tara, no Con el gadget Con el gadget Vale, tremenda paliza con el gadget Y con la ulti también, ¿no? Vale, bien, bien Buena esa mitana Esa es mitana preciosa Ahí estamos Genio Nada, nada F, F Sí que con Oh, lo ha ganado ¿Qué dices? De locos Y con la ulti evidentemente Vale, ahora prueba el gadget Le sigue ganando Y con la ulti Mardo el mismo Eh, ok Interesante No me lo esperaba, la verdad Contra Max Uy, lo veo raro Vale Se ve clarísimo de que va a ganar Eh, sí Se ve clarísimo de que va a ganar El look Se dice compañero Contra Mr. P Con el tema de Segundo ataque No, aún así, eh Aún así Que yo pienso Uh, la ha seguido ganando Tío, de verdad O sea, está demasiado fuerte Este brawler Y quiero decir una cosita Que se consigue en torneo Creo que todos ya lo sabéis Pero bueno, yo lo digo Y es que se va a conseguir en torneo O sea, que esto es una maldita sacada Esto lo vais a poder conseguir Todo el mundo gratis Y una semana antes Vale, bien Contra Sprout, chaval O sea, contra Sprout, chaval Y casi lo mata Un maldito thrower, tío Y Byron evidentemente va a perder Está clarísimo O sea Es como que lo pongas con Crow ¿Sabes? Es quick también Pero porque las balas Tardan mucho en reventar O sea, que es algo como Byron Ahora aquí tenemos contra Spike ¡Ojo! ¿Qué? Bueno, ahora con el Gallet lo revienta, ¿no? Ah, vale Uy, ojo Cuidado, eh Porque ha estado muy cerca Con Ulti, con Gallet y con todo ¡Ah, no! ¿Qué dices? Ostras Puedes pensar que Spide cerca Aquí los había dicho Lo de Crow Más de lo mismo Se sabía que iba a perder ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado, eh! ¡Qué cerca con el Gallet! Contra León ¡Uy! Vale, vale, vale Y con el Gallet ¿Ha perdido? ¿En serio? Y con la Ulti ganar Me sorprende mucho que con el Gallet haya perdido, eh Porque el Gallet hace como una especie de escudo Así que no sé, no sé, no sé Pero bueno Vale, evidentemente contra Sat Ya estaba clarísimo O sea, no había mayor misterio Contra Amber también pierde Porque Amber es un brawler que va haciendo daño poco a poco Con el Gallet también Ahora contra, a ver Contra Gale Evidentemente Gale pierde O sea, está clarísimo Vamos ¡Ey! Pues a 56 de vida, tú Me ha sorprendido Y con el Gallet ¡Oh! Con el Gallet lo ha ganado Y ahora con la Ulti Claro, si tiene la stun Aún así, eh Aún así, aún así Interesante Ey, tío Me está gustando mucho Porque la verdad que me están sorprendiendo algunos, eh La verdad Aquí ha ganado Griff por muy poquito Ojo que Griff va a estar más chetado que Surge A ver Ojo que Griff va a estar más chetado que Surge La esquivadeña, el Gallet Y lo acaba matando Están igualados, eh No están muy diferentes Aquí evidentemente O sea, va a ganar Griff Estaba clarísimo A ver, segundo Con el Gallet y todo Nada, 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 nada Ojo contra Low A ver Interesante, eh Porque si le llega No, no le da tiempo a congelar Si le diese tiempo Si le diese tiempo Ahí sí que podría hacer algo Pero sin el congelar F Ojo contra Rufus Nah, nah, nah Uy, pero cerca, eh Ha estado cerca Con el Gallet sí que le ¡No le gana! ¿Qué dices? Ah, ah, me vais a matar Ah, pero no me acuerdo el nombre de este brawler Ah, a verle Se bovísimo Y con el no brawler ¡Ojo! No brawler La decepción, hermanos La decepción Así que nada, chicos Espero de verdad y de corazón Que os haya gustado este vídeo La verdad que a mí me ha parecido muy divertido Saber lo roto que va a estar Griff Contra todos los brawlers Porque la verdad que hay 12 que la han ganado Y evidentemente esta vera Se va a ver mejor en gameplay Porque esta al fin y al cabo Es de cerca, de lejos Es diferentes tomas Pero no es jugándolo como tal A lo mejor, yo que sé Buzz es más bueno que Griff Y aquí en el vídeo hemos visto Que justo al contrario Así que ya os digo Esto depende un poco del gameplay Ya se irá viendo Calma, tranquilidad Porque a lo mejor es que no está tan roto Y a lo mejor es una chustra Pero no tiene pinta que sea tan malo Eh, también os lo digo Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Os agradecería Que le dieseis un buen Puedes de arriba Salad de comentarios Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y ¡Chao! 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 ¡Chao!